que lo recordamos en tantas oportunidades y es motivo para nosotros de reflexión y también no solamente motivo de conversación, motivo de reflexión y motivo, vuelvo a reiterar, de un ejemplo continuado entonces uno dice, está frente a alguien que nos ha dado tanto y al mismo tiempo ha recogido tanto porque cuánto amor tiene usted de la gente, cuánto aplauso, cuánto reconocimiento, cuántas cosas debe haber sentido del propio público claro, eso es verdad, a veces es satisfacción y otras veces es problema, casi siempre es por lo que trae de responsabilidad el solo hecho de recibir ya implica una gran responsabilidad, ¿cómo devuelvo lo que me dan? ¿cómo devuelvo? ¿y de qué forma? ¿y en qué condición? y yo diría que en la condición natural con que usted se ha movido, es decir, y con la que usted ha actuado usted tiene una personalidad tan definida, tan acentuada, tan perfilada que bueno, que nosotros lo vemos a usted pulsar su guitarra, escuchamos sus versos, sus reflexiones, su picardía, su encanto todo lo que reúne su personalidad y encontramos la devolución porque puedo decirle, y usted tiene la seguridad de que nosotros estamos altamente conformes con todo lo que nos ha dado y nos dará Atahualpa-Yupangui sí, eso es verdad, no sé si a lo largo de mi vida he conseguido algo, aportar algo para la conformidad de mis compatriotas pero uno de los propósitos que me ha guiado muchas veces es preocuparlos preocuparlos de distintos asuntos por ejemplo hay una cosa fundamental, la raíz ¿de dónde venimos? y ¿para dónde vamos? eso es la raíz fundamental el árbol tiene raíz, se puede expandir para otra frontera, lo que quiera pero si la raíz no está profundamente ligada a la tierra, a lo hondo de la tierra donde comienzan a ser las verdades recónditas de baldes, que hagamos todas las diligencias por parecer simpáticos, ocultos o enterados si no estamos enterados de cuál es nuestra raíz cómo han sido los abuelos ese es el gran problema por eso le digo a usted que cuando cuando uno se pone a trabajar esas cosas que parecen que son sencillas son sencillas porque son así son como respirar, como el de vivir como el levantarse a la mañana como el preparar el mate o mirar la tarde o escuchar el relincho a un caballo parecen cosas tan sencillas y naturales pero eso expresarlas de alguna manera para preocupar que otro también ame eso y después se interese profundamente por otros asuntos por otras disciplinas por otros paisajes por otras literaturas pero fundamentalmente cuál es la voz la voz de adentro, la de uno la del abuelo la de la tierra la del pájaro la de la piedra por ahí va eso lindo que uno se mira para adentro y dice bueno, algo argentino hay en mí, ¿no? ¿Usted recuerda la voz del abuelo? Bueno, ¿y cómo no? Continuamente y lo tengo presente porque a veces cuando cuando estoy haciendo trampas a veces con la guitarra siento que detrás mío hay un dedo que me está golpeando el lomo como diciendo ¿qué pasa ahí? ¿qué está haciendo? ¿qué está sonciando? y ahí nomás tengo que callarme tengo que corregirme no sé en qué arteria camina arde y dice malas palabras si no las dice las insinúa yo las siento era una personalidad muy saliente muy dura era paisano un paisano poca palabra por ejemplo en lugar de retarlo a uno cuando uno hace una travesura de niño lo parece ahí uno se paraba y lo miraba así que usted le hizo le hizo la zancadilla al chico cuando lo trataba y se volteó su amigo se cayó lo felicito ¿no? linda acción lo felicito vaya nomás con eso peor mejor hubiera sido un palo en la nuca ¿no? ¿qué le parece? ese es el abuelo ¿cómo para olvidarlo? el abuelo su raíz ¿de dónde? paterno de todas las raíces porque nosotros venimos desde el 1609 que estamos mirando a América viene de la raíz vasca antes chavero yo soy chavero y antes se escribía con X chavero en la CH no existía en la lengua vasca y después se pusieron chavero no sé quién ni cómo y vinieron algún chavero quedó por México otros quedaron por allá por el norte de Venezuela y algunos dos chaveros don Martín Abad chavero y Juan chavero llegaron a través de Perú hasta Santiago del Estero a la selva venían como evanistas como trabajaban en madera fina hacían puertas para convento era su labor trabajaban mucho en la madera ¿y cómo aclararon allá en la literación? yo nací aquí en Pergamino en las afueras de Pergamino en el campo de la cruz cerca de la peña por ahí ahí nací hace 81 años hace un rato apenas 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 y ahí estoy anotado en Pergamino que es una de las ciudades más lindas somos varios somos varios varios conocidos del mundo el doctor hijo del abuelo de papá el tata el tata el abuelo se llamaba el tata el tata mayor el bisabuelo decían tata señor porque era el gran algarrobo la raíz fundamental y la mamá la mamá es de origen vasco de origen vasco harán había una 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 diferencia de personalidad muy evidente entre los dos es posible porque mi madre era de muchas palabras era cordial sociable le gustaba mucho conversar con la gente ir a atender tenía tenía mucho sentido de la caridad de la generosidad y mi padre era de pocas palabras como decía era paisano doscientas ideas por día veinte palabras para que más no era político para que iba a hablar pero es lo suyo es un equilibrio entre entre ellos o un complejo como será no tanto equilibrio porque me he caído varias veces del caballo otra vez me ha volteado pero siempre probando e intentando si claro el que no se ha caído el caballo porque nunca ha montado nunca ha montado claro y usted todo viene haciendo de chico pero si así es sin dudamente como decía el bisabuelo esto esto es a propósito de saber que claro que no es la primera vez que nosotros yo tengo la inmensa satisfacción de de compartir con usted un momento en nuestro país y también en otros en otras latitudes y y saber y profundizar un tanto un tanto más en su personalidad pero es evidente que hay un hay un culto que usted ha hecho que usted no lo ha cambiado nunca absolutamente nada usted viene usted viene de un sello de una forma de una manera de ser y de vivir que aún recibiendo todo lo que ha recibido a lo mejor es limitación de mi inteligencia de mi capacidad de absorber otros conocimientos puede ser no no está lejos ese asunto eso como verdad no está muy lejos pero además en mí es un placer pero a mí es un gusto sentir que que no dejo de ser paisano hasta cuando hasta cuando tropiezo digo el refrán en paisano así hasta cuando tropiezo en París ¿no? hasta cuando tropiezo en París ¿no? claro claro que sí pero quiero decir que además es tan importante para nosotros para los medios de comunicación mostrar una vez más y muchas veces más su personalidad porque es como mamar en la propia fuente la cosa verdadera y la cosa auténtica de saber que como usted dice las raíces son las fundamentales sí pero yo no soy muy modelo no vaya a creer hay verdaderos modelos en otro sentido el mejorar cada día yo no sé si lo mío mejora cada día mi condición humana usted no cree que su condición humana mejora cada día procuro procuro hacerlo procuro hacer el menor daño posible y el mejor homenaje a medida que pasa el tiempo uno va entendiendo detrás de los detrás de los equivocos se vienen los perjudicos saben decir ¿no? saben decir los paisanos pero esto está está muy en usted está muy claro está muy claro porque hay una hay una normalidad que parece como que no sé a usted las cosas le fluyen en forma natural evidentemente además del repertorio que usted tiene de canciones y de versos y demás tiene un acopio de ese permanente buen humor que hace que el contacto con usted sea todavía más agradable así que sobre esto no puede tener absolutamente ninguna ninguna duda y creo que que ha sentido lo que nosotros hemos querido expresarle a través de nuestros aplausos reconocimiento cariño sí pero no me doy mucho mucho aire mucho abanico con ese asunto porque uno puede caer en en una cosa que noto a veces en algunos a veces muy evidente otra vez apenita pero pero no no creo que sea muy aconsejable que se llama la vanidad el yo valgo pero usted a usted hay gente que se mira para adentro y se aplaude solo bueno pero este caso está tan lejos hay otros que se miran para adentro y bostezan pero este caso está tan lejos de lo suyo sí ojalá ojalá estuviera más lejos ¿usted más lejos? sí estuviera más lejos tuve sí soy operado de vanidad tres o cuatro veces se me ha operado la gente ustedes del mundo y fíjese una vez por contarle brevemente en una radio por el norte de Chile entre el público y el micrófono y el locutor había una cortinita y había un señor que corría la cortina y había treinta personas o veinte con los niños escuchando la audición y yo veía que llegaba se sentaba y le dije al señor que manejaba la cortinita vamos a llamarle telón pero no sé una cortina le digo viene llegando la chilenada le dije en voz baja ¿no? y él mira así y me responde como buen cirujano me operó de vanidad si viera cómo se pone esto cuando vienen números buenos como buen enfermo aguanté el chubasco claro pero usted notó en algún momento que el crecimiento de su personalidad y el acercamiento a lo que realmente fue la consolidación de un nombre de una figura y una trascendencia de su propia tierra y demás le puede haber producido usted de algún como algún brote como alguna como alguna reacción que usted tuvo responsabilidad susto susto y ahora qué miedo y ahora qué hago y ahora qué hago ahí está la cosa ¿por qué será ese? y eso es continuo eso es continuo que se tiene miedo al querer al tratar de justificar tanto apoyo claro si no no se da el pan de cada día pero es el problema de cada noche cuando uno hace su examen cuando uno como decía aquel paisano dice me cerré la puerta y me puse a hablar conmigo mismo y dije oíme mismo así me ocurre muy a menudo haber escuchado usted mencionar ese trabajo andante de papá ¿no es cierto? a través de ferroviario mi padre empleaba otros carriles perdonando la palabra en aquel tiempo era de los ingleses ¿y papá entonces estaba en Pergamino? sí teníamos parientes en Pergamino teníamos parientes teníamos tíos primos muchos chaveros había varios chaveros pero había originalmente sí originalmente había chaveros en Loreto en San Diego el Estero había chaveros en Mercedes San Luis en Pehuajó en Trenquelauken había varios chaveros ¿y usted cómo comienza el camino después de Pergamino hacia dónde hacia dónde deambula papá hacia dónde ¿y cuál era la ocupación? mi padre tenía a su mujer tres hijos cuatro valijas con libro y dos caballos era toda fortuna ganaba 80 pesos mensuales y había arreglarse pero él fue haciendo su carrera dentro de la carrera leía, estudiaba era un pobre con libros cosa que no entendíamos mucho pero a poco a poco tiempo después entendimos que es un asunto que es muy capaz de honrar a alguien y a una familia ser honesto decente pobre y con libros vaya ya no tan pobre pero es una manera de decir somos pobres con libros porque usted además del libro tradicional de la cultura primaria por decirlo de algún modo yo tenía desvelo amanecí desvelado amanecí a los cinco años se me dio para estudiar violín ¿de dónde violín? porque había un cura el padre Rosáez catalán que era cura y violinista y mamá me llevó a hablar con el curita a que me enseñara violín ahora el problema es que yo era zurdo entonces se consiguieron en la ciudad un violín de estudio más pequeño cinco años de edad tenía le cambiaron las cuerdas y él me miraba por el espejo él se ponía atrás mío por el espejo entonces me veía derecho porque usted además del libro tradicional de la cultura primaria por decirlo de algún modo usted yo tenía desvelo amanecí desvelado amanecí a los cinco en la que veía esas cosas mi padre le tocaba lindo la guitarra no cantaba tocaba guitarra pero tocaba solamente el fin de semana tocaba los fines de semana los sábados a veces un amigo llegaba un señor un tal Emilio llegaba que era peluquero como todo peluquero tocaba mandolín y mandolín y guitarra entonces era un oyente ya avesado de los estilos de la llanura algunas vidalas algunas cosas así y se entretenían con un rumor de guitarra no tocaba para mucho tocaba para él o para la tarde que será claro y así y hasta el otro sábado después nada dos horas se tomaban don Pablo de mate porque en mi casa el alcohol no existía mi padre no fumaba no bebía tenía esa vieja ley antigua si digo ley parece una redundancia pero era así la fuerza está en el alma y no en la botella entonces no, el alcohol para qué ¿hasta cuándo usted tuvo ese violín mirado al revés y hasta que hasta que me echó el cura porque me un día apoyé la perilla la perilla el violín la punta el violín la apoyé en una pared para tocar más tranquilo porque no lo podía apoyar en la perilla mía entonces la apoyé en la pared y me toqué una vidalita así palomita blanca o vidalita yo tenía ocho años hacía tres años que estudiaba y él me pilló así ajá haciendo y él no entendía eso ya no lo aceptó se olvidó de sus latines y me dio un cachetazo un coscorrón uno y último porque yo me con violín y todo me lo embolsé a casa y no quise ver ni pasar por la capilla nunca más y se sintió naturalmente que era accesible que era fácil llegar hacia la música el hecho de avanzar en los conocimientos sí yo sentía curiosidad para las cosas aprendía con alguna facilidad no tanto el instrumento como así el solfeo era no era difícil no era problema pero me gustaba el sonido que iba arrancando pero no dejaba de querer reproducir lo que oía ya sea ya sea el silbido el tararé de un paisano cuando está ensillando cuando termina su tarea los trabajadores del galpón de los galpones de cereales de trigo y maíz que a la tardecita ya se lavaban en una zanja de agua y luego ensillaban su caballo y tarareaban yo le oía el tarareo nunca tarareaban cosas que no fueran que no fueran por decir así ahora nacionales claro es decir tenían un sabor a ese pasto que vibraba al paraíso que se veía cerca al eucalipto el fondo a palomo que buscaba el nido a todo ese paisaje natural todo lo que silbaba o tarareaba el paisano se parecía a su tierra a su paisaje y eso era lindo porque era fácil identificarse con uno con el vecino y con el paisaje claro usted se da cuenta maestro que hablaba mi idioma claro pero usted se da cuenta que escuchándolo en una forma natural en un en un relato en la descripción de un momento de un paisaje en la descripción del mundo del universo que a usted lo rodeaba usted todo lo dice con una poesía natural ¿no es cierto? con una riqueza con una alegría del alma claro pero con una riqueza con una riqueza de imágenes le faltan palabras no le faltan palabras no nosotros usted está hablando y uno no no tiene que hacer un esfuerzo mayor como para estar viendo esas imágenes que se van reflejando en la mente esto es evidente la culpa no es vida bueno son las cosas que vienen así claro ahora usted violín bueno después de que violín después y al tiempo con dos años un año y algo yo le sabía tocar la tomar la guitarra de mi padre que a él no le gustaba que nadie tocara su guitarra pero ¿y cómo calzaba la guitarra a esa edad? con una sola cuerda y un solo dedo ahora toco con tres pero antes tocaba con una sola y tocaba y tocaba la misma vidalita que oía o que me que oía la gente que no era sola vidalita pequeños estilos frases cosas cosas yo no tenía idea de lo que es un tango allá se oía la pacha argentino esas cosas aire de milongas sí y de milongas del campo esas milongas lentas milongas de caballo que va al tranco que no caló para fuerte ¿y cuándo pudo carzar realmente la guitarra? cuando veían que yo tenía inclinación por escuchar la guitarra ya sea de don Emilio a cuya peluquería yo me asomaba a dos cuadras de mi casa no entraba por respeto pero donde después de las seis y media de la tarde a la caída de la tarde él también traveseaba su guitarra entonces yo me acercaba no a él sino al sonido a su sonido y le escuchaba cosas y venía y quería reproducirlo cuando mi tata trabajaba en la oficina del ferrocarril entonces yo veía sabía dónde estaba la guitarra y alguna vez me ha pillado y dice deje esa guitarra siempre me ordenaba que dejara la guitarra que no toman la guitarra pero después supe la verdad supe supe la razón porque no quería que dice que en aquellos tiempos tocar la guitarra era un poco sinónimo de boliche cerca tomate otra esas cosas ¿no? esas cosas del paisaraje que así vivía porque así era la vida ella estaba bien en una fórmula eso que otra cosa que otra diversión pero qué rigor bueno el de la familia de buscarlo en ese clima es decir en las cercanías de esas posibilidades mi madre mi madre por ahí se dio cuenta que en mí había una inclinación y le parece que habló con el tata y un día me dijo ¿usted quiere estudiar la guitarra? sí, me gustaría pues voy a hablar con el negro almirón el negro almirón vivía en la ciudad de Junín 18 kilómetros de Roca donde yo vivía Roca se llamaba un pueblo con 22 casas 3 galpones y una inmensa soledad y mucho monte dos estancias una de Frederick y otra de los Saavedra Justo Saavedra y así ahí se sabía llegar yo Justo Saavedra vivía tres leguas de la estancia vivía tres leguas estaba tres leguas de la estación cuando llegaba un telegrama diciendo que estaban listos los vagones que se mandaban para la hacienda ¿quién lleva este telegrama? era yo mi caballito estaba listo y me lo llevaba en pelo ponía un rosal y me iba a llevar el telegrama siempre salía a las 11 de la mañana y volvía a las 2 de la tarde de tres a las 11 de la mañana por una razón técnica a las 12 y media se comía muy buen asado en la estancia y usted llegaba con el telegrama con el telegrama sentate muchacho y el muchacho se sentaba llenaba su función hasta luego estaba adiós y se iba y a las 2 estaba de vuelta ya sea con otro telegrama o lo que sea y así y entonces aprendí me llamaron al señor Bautista Almirón que tenía que era profesor en Junín en la ciudad de Junín casado tenía tres niños tres niñas y un muchacho y un chico y eran muy amigos se tuteaban con mi padre y yo fui dos o tres veces fui a caballo a dar lecciones me hacía 18 kilómetros a caballo el paso y volvía de noche y mi padre me salía a esperar a veces me salía a esperar cerca de la laguna del Carpincho ahí en una unos 8 kilómetros o 10 ahí me esperaba por aquello de que yo era un muchachito 9 años para 10 y un día le dijo el señor Almirón con Bautista hagamos una cosa hagamos un trueque como él tenía muchos hijos y era tan pobre como nosotros era más pobre porque él vivía era pobre de la ciudad y nosotros teníamos todo el campo todo nuestro patio era la pampa era toda la pampa para decir éramos mejores para mirar lejos teníamos mejor horizonte que él él tenía la vereda de frente y entonces ¿qué hacía? me decía hagamos un trueque yo te mando dos niñas mías chiquitas para que las alimentes y vos me dejás al chico acá y así y yo iba a la escuela de Junín y estudiaba ahora no podía pagarle ¿cómo le pagaba? cuidando los rosales me hice jardinero un rosal hermoso un jardín precioso tenía los Almirón y yo cuidaba arreglaba arreglaba y estudiaba y por primera vez escuché el adayo del clavo de luna de Beethoven de la de la sonata 14 por primera vez que le llaman el clavo de luna en guitarra para mí era nuevo era un descubrimiento una revelación me perturbó enormemente yo tenía 12 años 12 años y lo quería sacar y no no andaba no tenía nada que ver con los estilitos que yo había empezado a tocar un poco claro aguado caruli cositas estudios estudios hasta que estudié un poco Soros Fernando Soros solté el señor Almirón me hizo poner me enseñó a poner las manos sobre la guitarra y hacer cóncavo mi pecho para que entrara claro ahí después leía lo que él tenía escrito que la guitarra para que para que suene mejor hay que acercarla al corazón sin oprimirlo sin oprimir el corazón una serie de frases que él tenía a mí se me quedaban ahí y la soñaba mucho la frase para mí era como como leer el catecismo claro y esas frases a lo mejor digo pienso dieron oportunidad a que surja a que surja en usted la posibilidad de comenzar a escribir sus primeras cosas claro y después de los curioseaba los libros de las valijas de mi tata que no eran eran importantes eran libros jóvenes sí de todo literatura general española americana Díaz Miró Salvador Díaz Miró Góngora usted quiso usted quiso escribir la idiada de Homero por eso me llamó Héctor porque en mi casa se leía Homero el abuelo leía Homero mi padre se llamaba Demetio y yo me llamó Héctor eran personajes de la idiada cuando usted comienza a sentir la necesidad de escribir o de expresarse es para es para llenar vacíos que usted encontraba en la descripción de los propios paisajes que los rodeaban de los acontecimientos que ocurrían yo no sé si hay que mirar para afuera o para adentro para escribir un verso pero por lo pronto había que escribirlo si no había un desasosiego insalvable en uno que usted sentía sí no se no se dormía en paz había que hacer algo había que hacer algo y me puse a estudiar y a leer la vida de Garcilaso de la Vega los libros sobre los comentarios reales de los incas las ediciones primeras me sabía de memoria la vida de los doce incas y la mamá me decía doce igual que los que los meses que los signos del zodíaco y yo es cierto y tanto lo supe y lo leí y lo aprendí que me hizo una me escribí 160 páginas a mano porque yo no sabía que en casa no había máquina de escribir pluma pluma y tinta me escribí una monografía sobre los incas sobre los doce incas sus propiedades sus aventuras ¿a qué edad? yo tenía doce años pero ya mi primer libro era la vida de los incas tomados un poco de eso de los diccionarios tomaba iba a dos o tres diccionarios tomaba datos iba a la biblioteca ya era medio ratoncito de la biblioteca popular una sola biblioteca maestra hacemos un alto tomamos un un cafecito un poco de café y continuamos con la última parte de nuestra encuesta como no con mucho gusto un juicio que realmente resulta sumamente atractivo atractivo por la enorme responsabilidad que bueno que ese mismo mensaje trae y además que esa enorme responsabilidad sea a propósito confiada a un argentino y esto es con motivo de la celebración del segundo centenario ¿no es cierto? de la revolución francesa cuéntenos un poco cómo viene cómo comienza esta historia esta responsabilidad para contar algo de lo más fresco de lo que todavía no tiene luz ¿no es cierto? bueno yo estaba hace unos meses yo estaba en París hace muchos años que voy a París así es me gano la vida como puedo lo tengo a París como como pie a tierra como dicen y de ahí me desplazo por toda Europa no me quedo en París no 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 primer tiempo sí porque trabajé en las casas de cultura mucho en los teatros en todos los teatros de la ciudad en París en todas las ciudades importantes en París pero luego se me se amplió el asunto hasta allá hasta el Zinsky hasta el Oriente en fin anduve toda Europa toda Europa menos China Rusia Nueva Zelandia después todo me lo conozco bastante bien bastante bien bastante mucho como se puede decir y yo estaba una mañana recibí una carta de Nanterre de la Universidad de Nanterre en las afueras de París donde hay un centro de gente intelectual y muy importante muy importante que tiene mucha influencia en la literatura general en Francia donde se me invitaba se me decía si yo podía hacerme cargo de la literatura de esta recordación creada por la Universidad pensada en la Universidad de Nanterre porque hay otras recordaciones oficiales y muy importantes en esta también interviene el Ministerio de Cultura por supuesto no son hechos aislados y privados pero lo grande grande tal vez sea otra a mi me habló la Universidad de Nanterre por sus autoridades diciendo aquí tengo la carta donde se me invitaba a que yo me hiciera cargo de la literatura no de la música de la literatura del festejo y me decía su tarea tendría que ser ocupar los 32 minutos de una cantata que duraría que tendría que durar 50 minutos 32 serían cantados a través de los versos que usted componga y me aconsejaban que fuera de distinto metro que no fueran todos autosílabos distinto metro concepciones y si le falta algún material ya conversaremos le dije que me faltaba algún material para informarme mejor me mandaron 20 libros además de gente sabedora me mandaron 20 libros diversos sobre todo los acontecimientos del 89 yo les agradecí mucho pero la responsabilidad de trabajar no la quería asumir ya de puro contento de puro atropellado digo vamos a pensarlo despacito entonces le dije tengo que contestar ya nomás a esto dice no piénselo usted está invitado quiere usted respondernos le digo si pero necesitaría me puede esperar 20 días 25 días que yo les responda si como no pero no demasiado porque habría que ponerse ya a trabajar porque los músicos no pueden hacer una nota si no está la palabra si no está la palabra escrita ya tenían los músicos señor Mazzalini Enzo Gieco muchacho argentino flautista muy buena flauta del teatro Colón de la sinfónica de acá que hace años que está trabajando en París en un conservatorio en Chatillon ahí cerca de la Porto del León entonces le dije espéreme usted por favor 20 días pues tengo tengo algo que hacer y me vine a Argentina y consulté consulté a mi gente a mi conciencia a mi tierra a mí a mí mismo anduve mirando agarro no agarro que hago que no hago pensé es muy serio ese asunto yo no puedo ponerme en intelectual retórico sabedor ni poner cara inteligentual porque no no es mi asunto no es mi asunto tengo que ser el mismo paisano que escribe los mismos versos pero no puedo escribir el paisano ¿qué hago? ¿qué no hago? entonces leí lo que pude y me informé como pude y un día resolví hice hice algunos ensayos y se los mandé a mis amigos argentinos ¿qué les parece? y ellos me dijeron ¿he aceptado esto? y ya me mandaron una traducción la primera traducción me la hizo Carlos Pradal un famoso pintor varias veces premiado y además conoce perfectamente el vocabulario francés y sobre todo el acento poético tiene sentido la poesía la música particular que cada palabra cobra en los labios de un emocionado por ejemplo que tiene distinto color desde el punto de vista del valor sonoro distinto color a la palabra pronunciada por otra persona que no es el poeta porque usted naturalmente escribía en castellano yo sí pero tenía que ver cómo quedaba cómo quedaba después al paso al francés claro cómo sonaba entonces había que titular ¿qué título le pongo a la cantata? porque a mí me tocaba la granja ¿cómo se llama esa cantata? no sé usted sabrá usted es el que escribe la literatura alala ¿qué es que yo hago? ¿qué es que yo puedo decir? y se me ocurre entonces para mí hay una cosa que me significa desde niño y desde antes como caemos en lo mismo desde el abuelo y antes también sí, sí, sí un símbolo de poderosísima importancia de vital importancia el sentido de la libertad entonces se me ocurre llamar la parol sacré la palabra sagrada la libertad para mí es una palabra sagrada y entonces partiendo de ahí allí encontró usted el tema sí allí encontré partiendo de ahí la palabra sagrada bueno y partiendo de ahí empecé a desarrollar con verso libre ¿qué es la palabra sagrada? es un rumor un aire es un agarido multitudinario solitario es una voz que va creciendo y cómo crece con el nacimiento del hombre en el mundo en el tiempo de las cavernas ya estaba la palabra sagrada lo que tiene es encontrarla desarrollarla en la conciencia de cada cual ¿qué es la libertad? sino una criatura sublime que se va como un cascabel que se va desarrollando hasta que encuentra su verdadero sonido en el alma de los que auténticamente quieren ser libres pero de ahí a que quieran ser tengan conciencia coraje ¿no? valor y el necesario la necesaria vitalidad para respirar la libertad sin que sea insolencia que es diferente la libertad es infinita y perdona muchas cosas como también tácitamente condena a otras entonces dije bueno por ahí va alguna vez recibí de allá algún 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 parate parate de gente por ejemplo de gente que me decía gente no católica que me decía eh esta palabra la parruzacre señor me dice la palabra sagrada tiene para usted tal impresión de que tiene una significación un poco religiosa vale decir encasillada digo no no me encasille nada eso no es verdad para mí es sagrado y eso que le cuenta a usted el abuelo mucho antes mucho antes no tiene nada que ver con ningún catecismo es la raíz eso es claro es tan esencial como respirar como mirar y respirar si respirar es sagrado como no va a ser sagrada la libertad anda para lo al aire que sueltas y al que recibes de donde viene y por qué lo mereces o no ahí va a ver es una serie de cosas al final tuve que decirle al señor que se proponía que era una autoridad intelectual al menos le dije usted está casado señor si dice tengo un hijo de 14 años de estudiante lindo joven dice lindo niño le digo lo ama claro lo ama mucho si le digo que lástima que lástima que si digo que lástima que un niño que esté de 14 años de hermosa edad que usted dice que ama que es su hijo y usted lo ama auténticamente cosa que es verdad no tengo la menor duda que lástima que para usted no sea sagrado porque a usted medio le pica le molesta que sea que la libertad sea una palabra sagrada que lástima que Francia usted es francés que Francia no sea sagrada para usted que lástima que su mamá no sea sagrada para usted y para mí será mi torpeza sudamericana mi cosa abierta y nunca demasiado meditada ni pensada es una manera la libertad para mí es tan sagrada como respirar como mirar como decir hola que tal como mirar la luna aunque le haga aunque le haga guiños en la espuela a uno cuando la mira a caballo usted quiere mirar la luna no la quiere ver mírala en su espuela y verá como le hace chiste le cuenta chiste la luna quebrándose en la espuela de uno eso para mí es el mejor canto a los detallitos de eso del vivir libre y simple total le interesó y ahí va hice varios cantos los mandeses tradujeron y ahí estoy esperando que venga el acontecimiento lo escucharé no sé si de cerca o desde acá no sé lo mir está cumplido y ahí va y con una masa orquestal importante con coro importante sí 300 niños según la casa 300 niños de 9 a 14 años de la universidad del colegio de estudiantes de música porque allá tienen un pecado viejo desde niño aprenden música los niños empezando por la flauta dulce grandes orquestas competencias entonces un niño afino a su oído no no, no, no no, no no pasa lo que pasa en muchos otros países en que medio tienden a desafinar como cualquier folclorista y la lectura de de esa nota donde me entero de esta noticia tan importante para nosotros la cantata sí, sí de la cantata digo de esta noticia tan importante para nosotros se refleja por supuesto no toda la obra que es como usted dice que abarca tantos minutos pero sí 50 minutos por eso pero sí hay un segmento de esos versos donde usted concentra todos estos pensamientos que dice con respecto a la libertad al final y logra y logra una frase y logra frases realmente denotables a cierto me puse de acuerdo con mis amigos argentinos mis compatriotas allá me puse de acuerdo con ellos entonces como último tema que era es otros métodos otros asuntos el último tema dice porque le digo a mí se me ocurre que el último tema podía ser un poco tirando a nuestro a nuestro paisaje a nuestra a nuestra manera de ser como no digo sin caer en la vulgaridad caer en lo popular no en lo vulgar entonces le digo yo por ejemplo le mostré un ensayo tres estrofitas me dice por aquí sí porque esto tiene un aire de milonga tiene un autosílabo y podría hacerse un aire de milonga ellos con idea de concebir la melodía de milonga milonga lenta milonga lenta trabajar después vendrá con orquesta y con coros y qué coro 300 niños y con un apoyo de adultos y un coro de adultos mixto que apoya esa voz musical pequeña y bella de las criaturas usted no recuerda esa parte final del verso si no lo recuerdo lo tengo lo tiene quiere usted escucharlo me gustaría muchísimo esa parte final donde usted encierra la síntesis un poco de todo su pensamiento creo que es humildemente así por lo menos lo pienso lo pienso yo a través de la sí y creo que hasta hasta telefónicamente hicimos una referencia a esta a esta a esta frase ¿no es cierto? se llama sobre la libertad con esto se cerraría ya después de muchos otros discursos otras cosas que se llama Merci la France Gracias Francia por eso que acá está también Gracias Francia los niños de Francia los niños del mundo también tengo cantos son episodios de los niños del mundo los niños de Francia y ese es el cierre y este es el cierre sobre la libertad aire de milonga yo le puse para los músicos para empezando por mis compatriotas que ellos ya están ensayando con la orquesta con la gran orquesta pero ellos van a ir háganos el favor grande de leerlo si alguno quiere saber dónde está la libertad la respuesta es muy sencilla adentro de uno quizás si la noche es tenebrosa se hace difícil buscar pero para causa noble no existe dificultad junte el alma sus corajes y no mire para atrás brillará mejor la vida si brilla con libertad libre ni ofendo ni temo esto lo dijo Artigas en Montevideo libre ni ofendo ni temo lo dijo un criollo oriental hombre de valor probado en la guerra y en la paz alta palabra sagrada con fuerza de eternidad la de cantar el más pobre aunque no sepa cantar junte el alma sus corajes y no mire para atrás brillará mejor la vida si brilla con libertad este es el tema y eso ahora todo el epílogo todo con todo allí concentrado la simpleza con todo el rollo el lazo con que usted con que usted ha tratado toda su obra bueno así está ya que ser con que usted ha tratado toda su obra estamos viejos estamos muy viejos para disfrazarnos no pero bueno pero mire usted en que compromiso a esta altura de las circunstancias lo han puesto a usted pero que lindo y que lindo y como ha salido por eso que el miedo que usted hablaba ese temor que siempre siempre me acompaña siempre me acompaña porque soy soy tímido siempre he sido tímido si alguna vez no he tenido mucho arrojo es porque dentro mío hay algo que me frena no sé si respeto o cobardía o soy pusilánime o soy flojo no, no sé que hay soy capaz de por ejemplo le voy a confesar una cosa que no la tengo oculta pero sí no tengo razón para andarla pregonando ya pasé los 80 años he caminado he galopado mi país lo he tranqueado a caballo mi país de sur a norte sin salir en los diarios sin hacer récord de ninguna clase lo he caminado a Bolivia a caballo 60 días de Tucumán ir y vuelta a Chile y en la tierra y en la tierra no sé nadar si veo un arroyo empiezo a hablar ¿por qué lao paso? ¿por qué lao puedo pasar? no sé nadar y nunca aprendí porque le tengo miedo al agua al agua que le considero profunda no le tengo miedo a las penas por profundas que sean porque al fin y al cabo si uno llega a superarlas al final se vuelve canción uno nunca cuando está cuando está pasando un mal momento no tiene no está para guitarra pero cuando pasó y lo superó o no a ese mal momento medio se le hace fácil se le hace medio se acomoda para el remenor maestro Yupanqui yo no tengo en este final que no es el final que si es un es un punto y aparte en esta en esta rueda que siempre de alguna forma compartimos en algún lugar en algún país en algún aeropuerto en este caso en un canal de televisión de nuestra de nuestro propio país yo quiero agradecerle a usted pero más que agradecerle renovarle a usted el tremendo respeto y la alta significación que tiene toda su obra para nosotros y cada vez que pasa el tiempo ve usted como tenemos un punto nuevo de apoyo y de orgullo siempre siempre lo habrá siempre lo habrá el hombre es curioso de muchas curiosidades claro siempre lo habrá pero en este en este caso usted es muy generoso con sus amigos conmigo por ejemplo está siendo generoso con sus palabras yo le agradezco mucho pero no se gaste mucho porque yo estoy como le digo estoy operado de vanidad ya sé pero yo quiero yo quiero yo quiero darme yo quiero darme también mi gustito de poder decirle algunas cosas después de tantas que nos ha dicho usted y si lo quiere cerrar más más a su manera y más a como usted le asienta mejor le digo simplemente maestro como siempre muchas gracias pero paixano muchas gracias a usted muchas gracias